La revista TV Notas dio a conocer que con tal de llegarle a la talla a la modelo Tania Ruiz Eichelman, el exmandatario Enrique Peña Nieto eligió usar calzado con un tacón de 10 centímetros, un hecho que permanece en el plano del rumor. Con el objetivo de echarle más leña al fuego, el portal de espectáculos mencionó que la información antes descrita puede confirmarse con la imagen en la que se vio a Tania Ruiz Eichelman y a Enrique Peña Nieto en plena farmacia. En la fotografía en cuestión se observó a Enrique Peña Nieto portando chamarra, pantalón y zapatos en tono negro y a su lado se encontraba su presunta novia, ambos prestaban atención a un producto que les brindó una mujer que atendía la farmacia. A raíz de lo ocurrido, surgió el rumor de que esa clase de zapatos se volvieron importantes para el expresidente Enrique Peña Nieto, buscando rebasar el metro setenta que mide su cuchurrumina. Recordemos que en múltiples ocasiones se ha comparado la estatura de Enrique Peña Nieto con la de otros presidentes, destacando como el exmandatario Chaparrillo. A pesar de que Enrique Peña Nieto mide un metro setenta y dos, en ocasiones fue clara la diferencia de estaturas, resaltando el expresidente Barack Obama, con uno coma ochenta y cinco, y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, con uno coma ochenta y ocho. Por el momento todo se basa en meras suposiciones, por lo que será el mismo Enrique Peña Nieto quien confirme o desmienta lo dicho por la revista TV Notas. Fotografía, Instagram con información de TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Vamos!